¡No, no, 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 no! Van a tarde volar a chile. ¡Uno, dos, tres! Ya no volaba. Ya se levantaron los recalos. Huevones. 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 No, 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 no. 1 y marrano ¡Cuántos cochinos! ¡Cochinos! ¿Por qué? ¡Por marranos! ¡No salió! ¡No salió! ¡Es que se delata un montón! ¡Mira nomás! ¡Lleguen! ¡Mira nomás! ¡Lleguen! 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 ¡Mira! ¡Qué marrano! ¡Marranón! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ni le hice nada! ¡Marranón! ¡Marranón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!